¡Lucía! ¡Lucía! Un tipo hace un viaje con toda su familia y a medida que avanza los va tirando a todos por la ruta. ¿Dónde está Lucía, Javier? Primero a su mujer, después a su hija y finalmente a su hijo menor, que tiene tres años. ¿Qué te parece? ¿Dónde está Lucía, Javier? Se fue. ¿A qué hora vuelve? Por ahora no va a volver. ¿Pero qué me estás diciendo? Lo que estás escuchando, mamá. Por eso estaba afuera el sillón, porque se estaba mudando y a mí no me dijeron nada. Pero ¿y ahora qué pasa? A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué no me dijiste que andaban mal? Ella está bien. Se pelearon, Javier. ¿Dónde vive? ¿Es definitivo esto? ¿Qué pasa? ¿Y el azúcar sigue teniendo el mismo celular? Vamos a hacer una cosa. ¿Yo te puedo hacer una pregunta? ¿Vos fuiste a visitar a los abuelos? Ah. Yo estoy medicada, Javier. Ajá. Y cada persona responde de manera muy particular a cada medicación. ¿Y vos cómo respondés, mamá? Estamos buscando la dosis indicada. ¿La van a encontrar? Mirá, hablé con mi psiquiatra. Me imagino, mamá. ¿Sí? Yo le conté cosas. Eso es bueno. ¿Sí? Bueno, entonces, cuando tengas tiempo, me tenés que invitar a tu casa y nosotros dos tenemos que hablar. Te voy a invitar. Es una promesa. Es importante. ¿Te lo dijo el psiquiatra? Sí. El psiquiatra. ¿Es buen profesional? Excelente. Es jefe de todos los otros psiquiatras. Tiene muchos psiquiatras a su cargo. Y da clases en la universidad. Una eminencia. Yo tengo que poner mi parte también. La estás poniendo, mamá. Sí, ¿no? Te voy a invitar a mi casa. Y vamos a hablar. Bueno, ahora si me perdonás... ¿A dónde vas? A ver a un productor. ¿Por qué los tira por la ruta? ¿Qué? El protagonista. ¿Por qué tira a los hijos por la ruta? Porque los odia. Sos muy talentoso, Javier. Muy talentoso sos.